Y una parte importante de las Jornadas de Pastoral es la celebración de los círculos de reflexión. Buscan analizar en grupos más reducidos las ideas que han transmitido los ponentes y así descubrir cómo pueden aplicarse en las comunidades y realidades eclesiales del Archidiócesis de Toledo las propuestas que han llegado a través de las experiencias extradiocesanas. Se trata un poco de reflexionar, de personalizar, de interiorizar las magníficas ponencias que hemos escuchado y sobre todo ver también, no solamente analizarlas y hacer una valoración personal, sino ver también la concreción y qué consecuencias pastorales podemos extraer para nuestra diócesis. Los resultados de los círculos de reflexión sirven para evaluar y tener en cuenta en la gestión de lo que serán las próximas Jornadas de Pastoral.